¿Qué coincidencias en cuanto a que usted esté hoy? Precisamente ayer hubo una gran noticia con respecto a lo de Israel. No sé usted cuál es su posición, cuál es su creencia con respecto a esta propuesta de paz o final, posible arreglo a un problema que ha tenido cientos de cientos de años. ¿Qué cree usted de la propuesta del presidente Trump? Bueno, creo que podemos comenzar dándole gracias a Dios por la época en la que estamos viviendo, porque creo que es la época donde podemos, como cristianos, como seguidores de Jesús, alumbrar al mundo que se encuentra completamente en tinieblas, religiosa, filosófica, políticamente, tecnológicamente, etcétera, etcétera. Y es el momento en el que podemos sacar este maravilloso libro que se llama La Biblia y poder mostrarle al mundo las respuestas que no han encontrado desde hace cientos de siglos para tratar de componer el mundo, tratar de traer la paz al mundo, acabar con la pobreza, etcétera, etcétera. Nosotros vemos en la Biblia una profecía desde el libro de Daniel, capítulo 9, de las 70 semanas que vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto, donde se profetiza en el versículo 27 que el anticristo, por otra semana, vamos a hablar cuando hablemos, repito, las 70 semanas, que los judíos tenían semanas de días y de años. Y cuando dicen en Daniel 9, 27, que por otra semana, o sea, una semana son de siete años, en esta profecía Daniel, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esta profecía de hace 2.600 años está hablándonos que cuando el anticristo surja en el escenario mundial, va a iniciarse la semana 70 de Daniel o la gran tribulación con la firma que va el anticristo o el tratado de paz que va a lograr entre los judíos y entre los palestinos o algunos árabes. Desde que en 1948 Israel se independizó como Estado soberano, han tratado los diferentes políticos y diplomáticos de poder regularizar la situación del Medio Oriente, cosa que hasta actualmente nos damos cuenta que ha sido imposible. El presidente Clinton, recordamos que unió a Yitzhak Rabin con Yasser Arafat, se dieron la mano, todo el mundo creía que era el pacto ya que la Biblia mencionaba, el presidente Carter, el presidente Reagan anteriormente también, y ningún presidente, ningún tratado diplomático ha logrado desde hace más de 70 años lograr esta paz entre palestinos y entre los judíos. Y el día de antier, para ser exactos, el presidente Trump hizo una propuesta de ofrecerle 50 mil millones de dólares a los palestinos, cosa que el pobre pueblo palestino lo hubiera aceptado porque se están casi muriendo de hambre, pero es el gobierno de Mahmoud Hamas, que es el director del grupo guerrillero terrorista Hamas. Por cierto, la palabra Hamas en el hebreo significa los violentos o la violencia. Entonces, este grupo que maneja a los palestinos, que están sufriendo, que es el pueblo, rechazó los 50 mil millones de dólares, y la otra propuesta de Trump era que dentro de Israel se hiciera una oficina o un edificio para que los palestinos tuvieran también una embajada o pudieran tener realmente participación dentro del Estado de Israel. Bueno, desde 1972 que el guerrillero y el terrorista número uno, Yasser Arafat, fundó la organización para la liberación de los palestinos, la famosa organización que ha tratado de mantener hasta ahorita el ataque contra los israelitas, estableció que nunca aceptaran ninguna propuesta de ningún presidente hasta que no se les diera completamente el control sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, la propuesta que ayer hizo Trump a Mahmoud Hamas, el presidente del grupo terrorista Hamas de los palestinos, claro que fue rechazada. Dijo que era como una bofetada que les habían dado porque ellos no iban a aceptar nada menos que la ciudad de Jerusalén. Entonces, vemos este fracaso otra vez que no puede más que complicar la situación. ¿Qué cosa va a suceder ahorita? Pues esto ya está enardeciendo mucho más a los grupos como Hezbollah, que están habitando en el Líbano, sostenidos por Irán, al grupo de los Jodis, que están al sur de Yemen, al grupo de Hamas de palestinos y va posiblemente a iniciar una guerra. Pero una pregunta, Pastor. Señor, en el mismo evento noté que habían, es que me confunde, porque todos los árabes, por ejemplo, están en contra, porque pareciera que en esa reunión donde se propuso eso, habían representantes de países árabes, que estaban apoyando y decían, ¿cómo es eso? ¿Cómo se? Que no aceptan esto, pero algunos, ¿cómo? Bueno, tenemos que entender algo. Por ejemplo, en Irán no son árabes, son persas. O sea, aunque han adoptado el Islam como una religión, no son árabes en ese sentido, aunque hay árabes que son iraníes e iraníes que son árabes. Y también no todos los musulmanes son árabes, ni todos los musulmanes, ni todos los del Islam son árabes tampoco. Entonces, aquí estamos hablando de los palestinos que son árabes. Esa palabra palestino no existe. Es la palabra que se usó cuando los filisteos poblaron esa región. De ahí vino el famoso gigante Goliat y que comenzaron a crecer. Y cuando vino la guerra de los seis días en 1967, pues se les concedió que la franja de Gaza la pudieran habitar. Y estos palestinos son los árabes que cuando llegaron los judíos en el 48 a Israel, tenían esta población que eran, pero bueno, era un número mínimo de árabes. Entonces, no son palestinos, son árabes realmente. Y palestinos se están adjudicando ese nombre para sentirse que son no árabes, sino que son parte de los marginados de los árabes. La pregunta es, ¿por qué los países árabes, siendo que los palestinos son árabes, ¿por qué no les han dado terreno? ¿Por qué no los sirios? ¿Por qué no los jordanos? ¿Por qué no los árabes, Arabia Saudita? Les han ofrecido lo que quieren ellos estar forzosamente dentro de la tierra de Israel. Entonces, es una grande equivocación que ese nombre de palestinos exista, así como tampoco existe el nombre de Palestina para Israel, que fue un césar romano el que le cambió el nombre por su esposa, que era Palestina, pero el nombre es Israel, no la tierra de Palestina. ¡Gracias! ¡Gracias!